hola a todos bienvenidos a canal de administración te traigo este vídeo tutorial sobre cómo personalizar nuestra usb multiboteable de vento y con temas personalizados antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten de clic en la campanita para que reciban todas otras ocasiones en la descripción del vídeo les voy a dejar este enlace donde pueden bajar los temas que ustedes quieran para personalizar su usb multiboteable convento y ya ven que como es de código abierto ustedes pueden personalizar los temas entonces aquí hay varios temas que pueden ir descargando por ejemplo en populares aquí muchos temas populares igual pueden ir descargando de uno por uno para ir viendo entonces ya una vez que los tengan descargados o yo ya hice algunas pruebas con uno con unos que extraje para ver más o menos cómo funcionan por ejemplo este de sorin lo que tenemos que hacer los copiamos y nos vamos a nuestra usb dentro de nuestra usb multiboteable creamos una carpeta que se llama vento y dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se va a llamar te o tenemos como ustedes quieran luego de aquí nos vamos y copiamos lo que es estos dos archivos con tu carpeta de sorin y lo pegamos ok luego este que es vento y punto gotas son ustedes van a copiar este código que les voy a dejar en también el link de la página y van a abrir lo que es su blog de notas lo van a pegar quitan en la coma y le van a poner la otra llave para que cierre la llave principal entonces vamos a ponerle guardar como buscan la ruta de su vento y afuera de donde está la carpeta te van a ponerle el nombre vento y punto j son entonces lo pegamos el nombre y le ponemos todos los archivos y le damos guardar aquí está ahí afuera entonces lo que debemos de hacer esta es la ruta de nuestra carpeta como vemos debemos de ponerle el nombre de la carpeta sorin vamos entonces a cambiarle le ponemos sorin y le damos en guardar la cerramos y ahora lo que hacemos y ahora lo que hacemos con este programa que les mostré en el vídeo anterior vamos a probarlo para ver cómo se ve entonces seleccionamos la unidad le damos ok le ponemos que no esperamos a que cargue y listo este es el bot de sorin si ustedes quieren agregarle por ejemplo algo aquí como un texto lo que deben de hacer es irse a term sorry y en este blog de notas donde dice term ustedes modifican pues todo como vemos aquí está pues todo el código para agregar como un texto podemos irnos a como sé que la carpeta de Big Sur tiene más más diseño voy a alt y vamos a copiar este para más rápido entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerle un 100 y aquí le vamos a poner el canal de Dani le damos en guardar ahora vamos otra vez a ejecutar esto le damos ok le damos que no esperamos a que cargue y listo miren ahí está ya tenemos un texto entonces ustedes pueden ir ahí modificando esto como es un código CSS pueden ir este probando de hecho pueden abrir un editor como Dreamweaver u otro donde pueden ir buscando pues los códigos CSS para ir personalizando entonces vamos a ver otro tema ok ok entonces vamos a borrar esto y pues de hecho vamos a borrar también esto porque el siguiente tema que es el Big Sur ya viene pues completo ya viene en sí con el vento y punta Json y con el tema entonces este es más rápido y no necesitan pues hacer lo que con el otro tema entonces lo pegamos y una vez que pegamos la carpeta de vento ya no es necesario poner el vento y punta Json porque viene todo completo entonces viene la carpeta completa y lo que hacemos nada más es ejecutar es Live UCB damos ok no y ahorita vamos a ver el diseño que tiene vento y bueno el diseño que tiene Big Sur y ahí está como vemos Big Sur tiene como que el diseño más padre entonces si ustedes quieren cambiar esto lo que podemos hacer es si se da captura themes y buscan esta es el blog de notas y aquí les da todo el código CSS entonces aquí nada más vamos a cambiar este vamos a ponerle como un 70 lo guardamos y aquí pueden cambiarle también selecciona selecciona tu sistema podemos cambiar igual pueden ir viendo si quieren cambiar el background es este igual vamos a vamos a hacer una prueba voy a poner este logo sé que no se va a ver bien pero podemos probar es este background nada más entonces vamos a ponerle logo .jpg lo guardamos bueno aclaro sé que no se va a ver bien el background porque se va a ampliar todo pero nada más para mostrarles y verán como se ve ya ustedes si saben css pueden ir modificando o usar un programa css como lo que es visual studio code o dreamweaver no sé cuál versión usan ustedes u otro programado emus etc si miren me dio error supongo que es por esto vamos a ahora vamos a ejecutar otra vez como que ya no me dio error entonces nada más hay que estar pues viendo y modificando pues bien porque si no les va a generar algún error miren como vemos ahí está ya igual ya ustedes pueden irlo modificando poco a poco a su gusto y pues ya pueden ir probando pues los otros temas y ahorita pues yo bajé así varios y estuve probando algunos pero pues la verdad que me gustó más por el diseño es el de Big Sur ese me gustó mucho entonces nada más igual me faltan ver los otros pero de lo que fui viendo pues Big Sur si me gustó mucho y pues ya con esto termino este video espero les haya gustado no olviden suscribirse le den like comenten le den click en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye y y y y y y y